Independiente, a darme un beso, intericente, no fue los chicos, ella es valiente, no se si me explico Independiente, que me gusta tenerte, delante de ti pa' que me haga gente, que yo te quiero y te llevo el rito Ay, 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 si no te quisiera un poco de contar, todo lo que cierro, todo lo que me das Es amor expreso con mi naranja Si no te quisiera un poco de contar, todo lo que cierro, todo lo que me das Es amor expreso con mi naranja Ser bien tu nota Si no te quivid, delante de ti pa' que me has criado tú me vuelves loca, tú sabes lo que hay no soy no muy sola pero tú te vas a dar un solo por mí ¡Vamos ya! ¡Arriba esa gente, esa jama! ¡Vamos ya! Por el día yo quiero Llevarte al cine, brindarte un negado Yo quiero hacerme viejo Vengo a tu lado Ay, 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 ay Si no te quisiera no voy a acabar Todo lo que siento, todo lo que me das Besando mis besos con mi Ay, 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 ay Si no te quisiera no voy a acabar Todo lo que siento, todo lo que me das Besando mis besos con mi Ay, 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 ay